que hay muchos payasos desesperados y muchos panistas que en su desesperación se resbalan. Vea lo que dice, digo narco, ¿qué digo? Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. Al querer madrear a Álvarez Maínez, a Jorge Álvarez Maínez, quien es el coordinador de la campaña de Samuel García y también coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo digo? Hace una Xochitl Galvez porque se refiere al priismo con un desprecio y después yo creo que se acuerda que van en el frente guango opositor PRI, PAN y PRD. Vea y escuche. Yo te preguntaría, querido amigo, ¿quién te aprecio? Francamente, más allá de tu antecedente priista, digo, también, también, a ver, es que es real. ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas de la nueva política? ¿Cómo hablan de la nueva política? No manches, vaya que se se llevan pesado en el frente guango opositor, mi querido Toño. Bueno, es que tu pasado priista y se me vino a la mente el video de de Beltrones regresando a la arena política. El PAN tendrá que lidiar con los Beltrones y los Beltrones tendrán que lidiar con los Calderón y qué pinche mierdero con mucho respeto para la audiencia, Toño. No, y es que si es algo que recriminarle a una persona, el haber sido priista, el haber militado en ese partido, el haber sido político de ese partido, si es algo que se puede recriminar. La verdad, algunos pueden decir, bueno, es que fue en mis inicios y etcétera, a lo mejor se los perdonamos por ahí. Lo que no se entiende es que se le recrimine a Álvarez Maínez haber sido priista por parte de un sujeto que está en alianza con ese partido en estos momentos y que busca implantar a una candidata en esa alianza putrefacta del PRIANREDI. No, 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 de verdad es que no es que los traicionan el subconsciente, es que son muy estúpidos. De verdad, no, no, son de no, no, no dan una, no saben qué libros escriben. Oye, déjalos que solitos se madrean. No necesitamos hacer más solitos se madrean, mi querido Toño. Pero fíjate, cuando cuando dice lo de priista, se le se ve la cara que hace, se dice chilla la cara. A ver, échalo. Yo te preguntaría, querido amigo, ¿quién te aprecio? Francamente, más allá de tu antecedente priista, digo, también, también. Parece, parece capítulo, episodio de los polivoces, de la carabina de Ambrosio. De déjenlos, por favor, por eso hay que pedir que regrese a Twitter Vicente Fox Quesada. Por favor, regresen al misógino, racista, estúpido del expresidente panista de México. Que creo que él mismo bajó su cuenta o Martita le puso un coscorrón y le bajó la cuenta de Twitter por andar diciendo tantas pendejadas. Pero bueno, una confirmación de que precisamente.